Pásame esta cosa a mí, yo ni pensarlo jamás. Pásame esta cosa a mí, yo ni pensarlo jamás. Hace unos años atrás que me ocurriera algo así. Estar parado yo aquí, ojalá y me parta un rayo, mi 17 de mayo. ¿Quién me lo iba a decir? Tener lo que compartir yo con este papagayo. Si va a decir cosas feas. Coja y siga su camino, yo también soy campesino y lo apoyo en su pelea. No es culpa mía que sea mi día internacional. Soy cubano natural y hoy dos pájaros de un tiro. Mato yo por ser guajiro y por ser homosexual. ¿A quién se le habrá ocurrido tamañas paparías? Yo te juro de verdad que si cojo al que haya sido, le dejo el p*** cosido, pa' que no pueda ser más loca. Y si mucho me sofoca, hasta de paso lo pero, le corto todo aquello entero, y quemé por la boca. No se me ponga tan rojo, que usted aquí no va a hacer nada. Y rece, que en su morada, no le salga un hijo flojo, o una hija con antojo, de tener novias jevitas. Usted la vida se quita, si algo así llega a pasar, que su hija sea Omar, y su hijo Teresita. A que te saco el machete, a que te saco los ojos, debes tener hasta piojo, y tú vueles a retrete, los machos no usan arete. ¿Quién te dijo que soy macho? Tú con ese carapacho, hijo mío, te reviento, al hijo tuyo lo siento, que me penetra un mundo. Cállate o no respondo, no me callo y lo repito, que tú sabes, Alfredito, mejor pregúntele a él, entonces tú eres Mabel. Sí, yo soy Don Cadapito, a ese yo le arranco el pito, eso no, que ese es su hijo. ¿Y ahora qué hago, carijo? Solo hacértelo y es tan tierno, entonces tú eres mi yerno, dime tú qué clase fallo, mejor se calla y me callo, y aquí no hay más nada que hablar, vamos juntos a celebrar, el 17 de mayo. ¡Ay, oh, oh!